Si te pica, viajo a solos. guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo Si te pica, viajo a solos. La música de los ñajuas. ¡Los ñajuas! Los ñajuas! A ver, vamos a cantar a todos. ¡Los ñajuas! ¡Los ñajuas! Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí, a quien quieres, no podrás ser feliz con ninguno, pues contigo conociste el amor. ¡Eso! ¡Eso! ¡Los ñajuas! 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 ¡Uzas! Un saludo especial para ellos. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Felicidades! Para los primos. Ese es el cariño. De parte de los primos. Se hace sentir, hermano Cristian. Mil felicidades para nuestros pasantes. Un saludo especialísimo para nuestro hermano Juan. Para ese, hermano. Claro que sí. para don Juan Rebollo y su distinguida esposa un saludo cordial pasantes que la virgencita colme de bendiciones ¿seguimos? claro que sí maestro sí señores vamos a disfrutar el día de hoy la música de los Leacuas en este día tan especial a ver esta canción yo sé que se la sabe cantar y cantamos así hermano ahí está Cristian bienvenido bienvenido muchas gracias Juanito muchas gracias muchas gracias Karen un saludo especial ahí está Juan Gabriel y Karen González ahora sí esta canción dice así va a estar así va a estar simplemente mentía simplemente mentía y dice amame otra vez simplemente mentía si por tu amor renuncia a las cosas si por tu amor cantale al agua hoy como ayer hoy como ayer me dejaste a Dios y quise amarme y quise amarme una vez simplemente y quise amarme otra vez palmas arriba palmas arriba y pongo palmas arriba quiero ver arriba la morena la asunción renuncia a las cosas mías mi vida mi alma te las di y tú y tú simplemente mentías traicioneras y dónde está la gran morena la asunción levante la mano a ver los pintos los pintos sí qué bonito si por tu amor renuncia a las cosas en su vida si por tu amor hoy como ayer hoy como ayer me dejaste a Dios y quise amarme una vez simplemente mentía si quise amarme otra vez simplemente mentía y el amor que yo te tuve que se escuche fuerte a los edados el sonido frecuencia mix un saludo especial gracias papá morirá en mi recuerdo y el amor que yo te tuve que morirá que se escuche estoy en el agua fuerte morirá en mi recuerdo como el rumor que se va y se va morirá en mi recuerdo si señores un buen aplauso por favor que nuestra mercancita de la surta colme de muchas bendiciones Karen un saludo especial los del cariño de Cristian seguimos bailando si te pica si te pica si te pica seguimos con calma con calma si te pica a ver otra vez si te pica esto es con cariño para ustedes hermanos si dice para los hermanos del sonido también muchas gracias por todo papá frecuencia mix un saludo especial y donde están los pintos oye no hay los pintos me dirá basta ya y se irá de mi lado yo la vi junto a él comprendí que había perdido sus ojos me gritaban que lo amaba como hace mucho que lo hace conmigo me miraba con pena porque sabe que el amo lo que ame como ayer recuerdo que ella nubla en su cuarto y el viento acariciando de la cara cuando éramos felices de estar juntos y ahora otro sueño nos separa lloraré quizás sí quizás no si no lloras tú me escribiré quizás sí quizás no si me escribes tú miénteme no me importa qué es lo que digas tú no olvidaré lo que hiciste creer si lo curas tú no ves que estoy llorando como un tío como un enemigo pido tu cariño no tengo dignidad ni tengo orgullo porque te amo mucho más que eso como a Dios mismo te estoy rogando tú eres mi vida no me abandones así se baila Juanita o quiere vamos a bailar con los llanos no ves que estoy llorando como un niño como un enemigo pido tu cariño no tengo dignidad ni tengo orgullo porque te amo mucho más que eso lloraré quizás si quizás no si no lloras tú te escribiré quizás si quizás no si me escribes tú miénteme no me importa qué es lo que digas tú olvidaré lo que hiciste creer si lo curas tú sí señor y las palmas arriba quiero ver vamos a recibir a nuestro ballet de los viajua señores porque esto es Bolivia y así se baila en el agua señores sí señor he 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 si señores Y como dice arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! 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 ¡Sigue la música! ¡Sigue el solo! Tú, solo tú, eres mi amor, eres mi sol Así decías, pero mentías No estoy lleno de ti y de tu amor ¡Aléjate! ¡Oh, impánchate! Porque no te vas Y déjame en la soledad Déjame vivir En Parachoco ¡Sí, señor! ¡Eh! 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 ¡ Parece que va a llover, parece que va a llover El cielo está nublado, parece que va a llover ¿Cómo va a llover? ¿Va a llover? ¿Va a llover cerveza? Nos tiene bronca porque somos incomparables Nos tiene bronca porque somos incomparables Parece que va a llover, parece que va a llover El cielo está nublado, parece que va a llover Va a llover cervecita Nos tiene bronca porque somos incomparables Nos tiene bronca porque somos incomparables ¡Toma! Parece que va a llover, parece que va a llover El cielo está nublado, parece que va a llover Nos tiene bronca porque somos incomparables Nos tiene bronca porque somos incomparables Palmas sabias que suena ¡Hey papá! ¡Dale Juan, dale Juan! ¡Sócalen! ¡Sí señor! ¡Que venga el aplauso, que venga el aplauso señores Vamos a desfriar nuestro ballet hermanos que llegaron desde Oruro Para cantar, para disfrutar esta linda noche A ver, nos comentan que alguien está de cumpleaños ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Quién está de cumpleaños? ¿A quién deben el canto? Señora Karen Con todo cariño de parte de los primos Para usted, dice, para usted Porque ese día no han podido estar Así que Hermano, a ver, venga, venga Vamos a cantarle el cumpleaños feliz Me decía, con todo cariño Cris Cris, ¿dónde estás Cris? A ver, ven, ven hermano Cristian Pasen, pasen por acá Cristian, ¿dónde está Cristian? Limitamos al escenario principal Cristian, pasa, pasa papá A ver Cristian Tenían una deuda pendiente, ¿no hermano? A ver, cómo la cosa Ahí está Cristian A ver, dile, dile tú Sin miedo Bueno, un feliz cumpleaños atrasado Para mi prima Karen Y su esposo Juan Gabriel Porque el cumpleaños de ella Es tu cumpleaños, tal vez Y al 6 de septiembre Nos vemos, ¿no? ¿Vas a invitar o no vas a invitar? No me voy a invitar Bueno, bueno Los donas están presentes Y bueno Buenas noches, Cocha Bamba Eso, dice Cumpleaños feliz Que deseamos a ti Cumpleaños feliz Que somos a ti Que los culpas feliz Que los culpas feliz Que los culpas feliz Cumpleaños feliz Mil felicidades Para Erika Gutiérrez ¿Dónde está Erika, Erika, Erika? ¿Está de cumpleaños también? Ah, Eriquita, mil felicidades Ahí está mamita Karen El detalle es lo que cuenta El detalle es lo que cuenta El amor, el cariño ¿Y dónde está la gran morena de Asunción, señores? ¡Vamos a bailar! La otra, la otra, la otra, la otra ¿Y esto qué dice así, moreno? Si te pica ¡Sí, señor! ¡A bailar, hermano! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Essa Moreno! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Essa Moreno! ¡Ay, de baile, baile, los achachis! Cholita, salvinita, no llores, este moreno se va para volver. Cholita, salvinita, no llores, este moreno se va para volver. Recuerda siempre este corazón, que te quiere, que te ama, que te adora. Que te llora, que se muere, por volver en saldo. Recuerda siempre este corazón, que te quiere, que te ama, que te adora, que te llora, que se muere, por volver en saldo. ¡Cante! ¡Baila! ¡Cante! ¡Baila! ¡Sí, señores! ¡Así se baila! ¡Dónde está el agua! ¡Ya no llores más! ¡La pagadora ha vuelto a la central! ¡Ya no llores más! ¡La pagadora ha vuelto a la central! ¡A la morenada de mis amores! ¡A la morenada de mis abuelos! ¡A la morenada de mis amores! ¡A la morenada de mis amores! ¡Eso! ¡Los viajuez! ¡Qué querés! ¡Señora, busquilla! ¡Señora, busquilla! ¡Señora, busquilla! ¡Señora, busquilla! ¡Señora! ¡Señora, busquilla! ¡Señora! ¡Señora, busquilla! 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 ¡Señora, bus En el cielo Huele a la tierra ¿Dónde? ¿Por qué? Vida mía En el cielo ¿Cómo cantan los pichos? Vida mía Recuerdos para llorar Me has dejado Vida de mi vida No te vayas Recuerdos para llorar Vida de mi vida No te va El saborelo Si, si, si Los reacuas que que te Báile, morenita, señor Esa, cante Señor, 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 señor Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Vamos a bailar Tres años en el carnaval Con gran devoción Y las palmas de mi vida Y las palmas arriba que suenen Al ritmo de la molenada Los pintos, a ver dónde están los pintos Que se hagan sentir, hermano Que se hagan sentir Ese bloque, ese bloque Muy bien, muy bien, muy bien ¿Dónde están los mandarinas? Queremos saludar a todos los mandarinas El día de hoy Se está acercando uno ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, a ver Uno, dos, tres Mandarinas ¿Hay mandarinas o no hay mandarinas? Hay, allá también Hay altos mandarinas Bienvenidos Saludos mandarinas Esa sinceridad me gusta Bienvenidos al Club Amor ¿Saben cuál es el Club Amor? Asociación de mandarinas oprimidas resignadas Y le hable a la niña Para todos los mandarinas Y esto que dice papá ¡Vanidad de la morena de la señora! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Sí, señor! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Fuerza, bolero! ¡Qué bonito, señores! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Es certín! Cepacito, cepacito Qué bueno, qué bueno ¡Señores! Qué bonito se baila Busco una mujercita Para bailar en la morena Busco una mujercita Para bailar en la morena Aunque me digan El de la plata ese soy yo Aunque me digan El de la plata ese soy yo Busco una mujercita Para bailar en la morena Busco una mujercita Para bailar en la morena Aunque me digan El de la plata ese soy yo Aunque me digan Mandachito mi amor El de la plata ese soy yo Mandachito aquí Mandachito allá Llora que llora sin parar Y ayer que tristeza me da Mandachito aquí Mandachito allá Llora que llora sin parar Ayer que tristeza me da Ese moreno Busco una mujercita Busco una mujercita Esa morenita Siente baile Y a la plata ese soy yo Solo un maldito Hoy en la plata ese soy yo Señor un maldito Borde a Freud Manachito allá Para que yo Que te besa Que te besa Que alegría hermanos poder compartir Con tan linda gente Un fuerte aplauso para nuestros pasantes Enseguida se viene toda la música De Los Yaguas Tenemos mucho tiempo todavía Todas las canciones Así que no se preocupen Vamos a recibir nuestra mente A nuestro ballet señores Un saludo especial para mi amigo Edson Poma ¿Dónde estás Poma? Él soy ¿Y su esposa dónde está Nicole? Claro que sí Así se baila en Bolivia señores Vamos a recibir a nuestro ballet A nuestros Negros hermosos Me grita linda Dame un besito Ritmo caliente Con los yaguas a bailar ¡Eso! ¡Sí, Juan! Yo le canto a mi negrita Yo le canto a mi gordita Yo le canto a mi flaquita Pa' que sepa qué es cantar Yo le digo a mi chinita Y a la huisto cadenita Que yo soy especialista Que conmigo la de gozar A mí me llaman El Power Ranger Cuatro por cuatro yo soy Aunque me toque La más jo grita Conmigo la de gozar A mí me llaman Cuatro por cuatro yo soy Todo el terreno Yo soy ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, señores! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso, señores! A mí me llaman Solo la de gozar Y yo soy ¡Eso, señores! Porque mi vida Es una pelucita Todo la piera ¡Eso! ¡Eso, señores! A mí me llaman El hombre araña Toto por cuatro ¡Eso! Porque es enredar que mis palabras Y el misquisimio son Esa negra Esa negra Nueva cadera Nueva cintura Nueva sabrosura Esa baile Sale el sol Siguen chupando Sale la luna Siguen tomando ¿Qué será de estos muchachos? Tan queridos Pero borrachos Sale el sol Siguen chupando Sale la luna Siguen tomando ¿Qué será de estos muchachos? Tan queridos Pero borrachos ¡Cante! Sí, sí, me grita linda Sí, sí, tú eres mi amor Contigo me van celando Contigo me de casa Sí, sí, me grita linda Sí, sí, tú eres mi amor Contigo me van celando Contigo me de casa ¡Eso! Sí, te pica La piazo ¡Esa negra! ¡Ja, ja, ja! ¡Leonico! ¡Leonico! Contigo me van celando Contigo me van celando Palmas arriba Palmas arriba Quiero ver Arriba la mano Vamos a bailar Juan Elsa Esta canción Éxito de éxito De los Riajua Con todo cariño Para nuestros pasantes ¡Negros, negro alícate! ¡Negro alícate! ¡Negro alícate! ¡Anda por agua! ¡Anda por agua! ¡Vuelve con guagua! ¡Vuelve con guagua! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Fuerza, mi negra, que viene a la menea! ¡Ah! ¡Si se ve! ¡Vuelve, chica, que viene a la menea! Hey, 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 hey Sí, sí, sí Casarme contigo quiero Pero tu mamá no quiere Pero tu mamá no quiere Casarme contigo quiero Pero tu mamá no quiere Pero tu mamá no quiere Maldita sea esa vieja Maldita sea esa vieja Con su cara de chancreta Sí, sí, sí Maldita sea esa vieja Maldita sea esa vieja Y las palmas arriba quiero ver Con todo cariño para nuestros pasantes Sí, señores Me grita linda Me grita linda Me grita linda Vete conmigo Vete conmigo Somos los de a Juan Somos los de a Juan Ven a bailar Ven a bailar Maldita sea esa vieja Ey, 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 ey Casarme contigo quiero Pero tu papá no quiere Pero tu papá no quiere Besarme contigo quiero Pero tu papá no quiere Pero tu papá no quiere Ahorita sea ese viejo ¡Gue, gue, gue! Ahorita sea ese viejo ¡Gue, gue, gue! ¡Sí, señor! ¡Gue, gue, gue, gue! ¡Gue, gue, gue, gue! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito! ¡Qué aguasón! El grito de guerra es... Con todo cariño para Cristian Pedido especial Pedido especial de parte de toda nuestra linda gente Gracias, Asha Gracias, Cristian Mil felicidades Con todo cariño ¡Incidido! ¡Incidido! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Con todo cariño para nuestros pasantes ¡Sí, señor! Eso de querer tener Tiene una cosita Grita y tiene una cosita Eso de querer tener Tiene una cosita Grita y tiene una cosita Entra por los ojos Negra y en el alma queda Entra por los ojos Negra y en el alma queda Ahora si no quieres Ándate con otro Ahora si no quieres Ándate con otro ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso! Para Cristian, gracias papá Gracias a toda la familia Para nuestros pasantes ¡Sacaré! ¡Sacaré! Agüita, agüita de puntina Palomita Como quieres que no llore mi vida Sabiendo que yo te quiero toda vida Agüita, agüita de putina, palomita Como quieres que no llore mi vida Sabiendo que yo te quiero toda vida Tu padre, tu madre comprenderá Que yo me case contigo Palomita Tu padre, tu madre comprenderá Que yo me case contigo Palomita Linda, ayayalue, ayayalue Que yo me case contigo Palomita Lindo, mirenita, bella Que yo me case contigo Palomita ¡Casar! ¡Ey! 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 El cuerpo se mueve ¡Eso! ¡Vamos a cantar dulce! ¡Muchachita flor hermosa! ¡Muchachita flor hermosa! ¡Megalito de mi corazón! Tú me es querido, yo te he amado con todo mi corazón Tú me es querido, yo te he amado con todo mi corazón Flor de cactus, ilusión de amor Flor de cactus, ilusión de amor ¡Ey! ¡Eso! Leone a todos, con todo cariño para los primos, para los pasantes ¡Muchas gracias! ¡Gracias papá! ¡Ey! 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 ¡Ey Nunca, por más que arañes la tierra, nunca has de encontrar un corazón como el mío, por más que arañes la tierra, nunca has de encontrar un corazón como el mío. Tesoro, tesorito, ¿acaso por qué te quiero? Me pagas, pagaba. Tesoro, tesoro, te quiero? Me pagas, pagaba. Tesoro, tesoro, te quiero? Me pagas, pagaba. Te enamorado quedaba sin esperanza ninguna, lleno de amarguras y tristezas, carampacholita. Te enamorado quedaba sin esperanza ninguna, lleno de amarguras y tristezas, carampacholita. Te enamorado quedaba sin esperanza ninguna, lleno de amarguras y tristezas, carampacholita. Señores, ahí está el tema, ahí está el tema, papá. ¿Cantamos? 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 Te enamorado quedaba sin esperanza ninguna, lleno de amarguras y tristezas, carampacholita. ¡Sí, señor! 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 Excelente. Un saludo especial para nuestros pasantes. Muchas... Muchas gracias por ese cariño, Christian Saci. Un saludo especial. ¡Si te pica! Todas las canciones van a estar. Seguimos. No se preocupen. Otro pedido especial, otro pedido especial. Cumplimos. ¡Si te pica, dice! ¡Esa minerito boliviano! ¡Eso! ¡Esa minerito boliviano! ¡Sí, señores! ¡Es como se baila el pasito de los mineros! ¡Oye, oye! ¡Mira, mira esos mineros! ¡Oye, oye! ¡Venga, no! ¡Qué pasito! ¡Vaile, baile, baile, baile! ¡Ese pasito, papá! ¡No, no, no! ¡A ver ese pasito! Para el minero no hay justicia Para el minero no hay perdón Para el minero no hay justicia Para el minero no hay perdón Antes trata de callarnos Con fusiles y metras Antes trata de callarnos Con fusiles y metras ¡Eso! ¡Sí, señores! ¡Cumplido, cumplido! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh, oh, 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 oh! 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 Vamos a cantar, paloceró del sonido también, salud papá, salud. ¡Frecuencia mix, señor! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Para el minero no hay justicia! ¡Para el minero no hay perdón! ¡Para el minero no hay justicia! ¡Para el minero no hay justicia! ¡Oíste! ¡Antes trata de callarnos con fusiles y metrán! Antes trata de callarnos con fusiles y mezclas Con todo cariño para Cris, gracias papá, para Chacha Salud especial, gracias por su linda amistad Para los pacientes, Caracas Mueva-se, mueva-se, mueva-se Mueva-se, señor Para el minero no hay justicia, para el minero no hay perdón Para el minero no hay justicia, para el minero no hay perdón Antes trata de callarnos con fusiles y mezclas Antes trata de callarnos con fusiles y mezclas ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Sí, señor! ¡Dale cual, dale cual, dale cual! ¡Qué pasó! Hey, 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 hey ¡Sí, señor! Hey, 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 hey ¡Eh, señores, qué bonito! ¿Dónde están los aplausos? Si te pica Sigue la música, claro que sí Vamos a irnos hasta tu pisa Vamos a ir a ver a nuestra linda Música chicheña Éxito de los ñacuas, señores Y acompañados con nuestro ballet Y esto dice Con todo cariño para nuestro pasante Juana, Karen, eso De parte de Cristian Chacha Esto es para ustedes hermanos Música Ahora cantemos, ahora bailemos En esta comparsa Que viva tu pisa ¡Qué bonito se haiga, señores! ¡Sí, señor! Esto es el cielo de los ñacuas Todo se puede perder Menos la esperanza Por eso y por mucho más Nunca te olvidaré Aunque yo te pueda ver De abrazos con otros Vas a volver a mí para siempre Todo se puede perder Menos la esperanza Por eso y por mucho más Nunca te olvidaré Aunque yo te pueda ver De abrazos con otros Vas a volver a mí para siempre Sí, señor ¡Sí, señor! Esto es Bolivia, papá Porque nacimos para ser diferentes ¡Gracias! 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 ¡Ahí vamos a cantar todos! ¡Cantamos que tengo que ser! ¿Qué sabes de la vida? ¿Qué sabes tú del amor? No juegues con mi ilusión Ahora quieres dejarme Para después vivir de solas ¿Qué sabes de la vida? ¿Qué sabes tú del amor? No juegues con mi ilusión Ahora quieres dejarme Para después vivir de solas ¡Eh! ¡Uh! ¡Ya! 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 ¡Qué bonito será! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Cantamos! ¡Sí, señor! ¡Aguilita y voladora ¡Aguilita y voladora! ¡Aguilita y voladora ¡Llévame sobre tus alas! ¡Aguilita y voladora! ¡Llévame sobre tus alas, cholita! ¡Entre medio de las flores! ¡Ahora cantemos, ahora bailemos! ¡En esta comparsa ¡Que viva tu piso! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Yéso! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¿Por qué pretendes conmigo? ¿Por qué pretendes conmigo? Hermosura, tu tiseñita No me mires con desprecio Triste es mi suerte Corazón, ¿por qué estás triste? ¿Por qué pretendes conmigo? ¿Por qué pretendes conmigo? Hermosura, tu tiseñita No me mires con desprecio Triste es mi suerte Corazón, ¿por qué estás triste? ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué 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 bonito señores, un fuerte aplauso por favor para nuestro ballet, excelente. Queremos saludar a la gran morenada Asunción, ¿dónde está la gran morenada Asunción? ¿Dónde, dónde, dónde están? A nuestros pasantes, Cristian, un saludo especial para ti, Juan, un saludo cordial. De parte de Cristian, estas lindas morenadas que vienen a continuación para la gran morenada Asunción, señores. Esa morena! ¡A bailar, morena! ¡A bailar, morena! ¡A bailar, morena! ¡A bailar, morena! ¡Vamos a bailar, Juan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡A bailar, morena! ¡A bailar, morena! ¡Ja, ja, ja, ja! Desde Oruro, capital, los de Acuas, señores! ¡Cuando canta, cuando baila bien! ¡A bailar, morena! Desde el carnaval, la cholita morenita más bonita es de la central. ¡Cuando canta, cuando baila bien! ¡A bailar, morena! ¡A bailar, morena! Desde el carnaval, la cholita morenita más bonita es de la central. ¡Las patacas de Quiquicho, Manzana, los de los morenos! ¡Ya llega por las calles de Oruro, los de la central! ¡Las patacas de Quiquicho, Manzana, los de los morenos! ¡Sí! ¡Ya llega por las calles de Oruro, los de la central! ¡Quiero cantar, ay, yo quiero enamorar! ¡Quiero bailar en el carnaval! ¡Quiero cantar, ay, yo quiero enamorar! ¡Quiero bailar en el carnaval! ¡Eso, Moreno! ¡Eso! ¡Eso, Moreno! ¡Eso, Juanito, Juanito, Bailado! ¡Eso, Juanito, Juanito, Bailado! ¡Eso, 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 Juanito, Bailado! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bonito! ¡Esa morenosa! ¡Esa! ¡Sí se va a ir! ¡Esa! 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 A ver, cantamos, cantamos todos. Si te ven con él, ¿qué me importa? Si te vas con él, ¿qué me importa? Si te ven con él, si te vas con él, ¿qué me importa? Solterito es mejor, así bailo con amor. Atrapado, eso no, si te vas, ¿qué me importa? Solterito es mejor, así bailo con amor. Atrapado, eso no, si te vas, ¿qué me importa? Por platita le quieres dejar, la platita no te ha de durar. Amor puro jamás lo tendrás, como yo, no encontrarás. Por platita me quieres dejar, la platita no te ha de durar. Amor puro jamás lo tendrás, como yo, no encontrarás. Amor puro jamás lo tendrás. Queremos agradecer a Cris Un saludo especial para Shashen Gracias Mil Con todo cariño para ustedes Nos despedimos, nos vamos Pero nos vamos bailando Diablada como buenos orureños Nos hemos traído todo el fuego Desde Oruro señores Y esto que dice Así papá Fuego, 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 fuego La auténtica, la auténtica La auténtica, la auténtica La auténtica, la auténtica Somos logrados centenarios Soy un orgullo de mi nación La auténtica, la auténtica Somos logrados centenarios Soy un orgullo de mi nación La auténtica, la auténtica La auténtica, la auténtica Y la auténtica, la auténtica Fuego, 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 fuego Soy el diablo Lucifer con cruzón Y gran ira despertó con la vida A otros diados imitan con mi danza A otros diados imitan con mi danza Esta diablada tiene reis en oro, señor Por eso yo bailo en el diablo Esta diablada tiene reis en oro, señor Por eso yo bailo en el diablo ¡Eso! ¡Fuego! 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 ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Y los diablos arriba! Y dónde están la pierna? ¡Eh! 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 Esas señores Que suenen Con todo cariño para nuestro pasante Juan, Karen En felicidades Esto es Bolivia Esto es mi país Venga cantemos, bailemos alegres Y juntos al compad Esta de abrara que alegre nos grita La gran perrovia aliar Venga cantemos, bailemos alegres Y juntos al compad Esta de abrara que alegre nos grita La gran perrovia aliar Seguramente seré en el alma De este gran ritual Donde se encuentre la china hermosa Que ha de ser mi amor Seguramente seré en el alma De este gran ritual Donde se encuentre la china hermosa Que ha de ser mi amor Si pedimos a la Virgen ella logrará Que encontremos este año la felicidad Si pedimos a la Virgen ella logrará Que encontremos este año la felicidad ¿Y dónde está la Urus? ¡Siempre Urus! ¡Eh! 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 ¡Oh! Los satanases llenos de fuegos saltan de emoción Desde el oro para Bolivia y en el mundo están Te pecan a la Urugrinas los celestes que vieron bailar No le va a estar así una Abu Dita allá Pasito ñaupas y plegante siempre brillará No le faltan así Pasito ñaupas y plegante siempre brillará ¡Eso! ¡Fuego! 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 ¡Señores! ¡Bailenme! ¡Fuego! 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 Y ese pasito Amorcito de mi vida Recuerdos gratos yo tengo De los años que pasamos Cuando juntitos bailamos Te quiero tú me decías Te adoro yo respondía Y aquel beso que nos dimos Yo nunca lo olvidaría Tu recuerdo bien grabado está en mi corazón Ay mi China es un fai No te olvides, no te olvides Es de tu amor Lindo ferroviario yo soy Tu recuerdo bien grabado está en mi corazón Ay mi China es un fai No te olvides, no te olvides Es de tu amor Lindo ferroviario yo soy No te olvides, no te olvides El Señor No te olvides, no te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides So longs Y tú Buenas noches hermanos, muchas gracias Nos vamos a despedir con ese cariño Muchas gracias Para los hermanos del sonido Un temita más nos piden Para ellos entonces esta canción Que es muy pedida, solicitada Para Juan, gracias Juan Karen, un saludo especial Que la Virgencita de Asuntan es colme de mil bendiciones Para Cris Cris hermano, gracias Chasha, muchas gracias Y esto dice En vano fue El quererte cada día En vano fue El amarte una vez más Pero tu amor Pero tu amor que se va y se va Y quise amarme una vez Simple Y quise amarme otra vez Si por tu amor Si por tu amor Renuncia a las cosas Mira Si por tu amor Hoy como ayer Hoy como ayer me dejas Paso a Dios Cantamos Y quise amarme una vez Simplemente mentía Y quise amarme otra vez Simplemente mentía Palmas arriba quiero ver Muchas gracias Y quise amarme otra vez Y quise amarme otra vez Renuncia a las cosas mías Mi vida Y mi alma te las di Y tú Y tú simplemente mentía Eso Si por tu amor Si por tu amor Renuncia a las cosas Esa es la vida Si por tu amor Si por tu amor No Hoy como ayer Hoy como ayer Me dejaste Tu adiós Canté Y quise amarme una vez Simplemente mentía Y quise amarme otra vez Y quise amarme otra vez Y quise amarme otra vez Eso Cantamos ¡Vamos! 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 Y el amor que yo te tuve Morirá Como el rumor que se va y se va Morirá en mi recuerdo Y el amor que yo te tuve Morirá en mi recuerdo Morirá en mi recuerdo Como el rumor que se va y se va Morirá en mi recuerdo ¡Esao! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias, Laya Agua! ¡Gracias a la aborinada! ¡A la atención! ¡Hasta otra oportunidad! ¡Gracias! ¡Permiso! ¡Jajú! Si te pica, Laya Agua Somo ¡Gracias a la aborinada!